hola 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 que pasa chavales que tal como estamos bueno pues yo por aquí ando por Valdraken y en esta ocasión como hice el título del vídeo y como habéis pedido muchas personas vamos a hacer un pequeño recopilatorio por así decirlo de cómo equiparnos ahora una vez llegamos al 70 vale donde podemos conseguir equipo o de nivel más alto o mejor equipo vale lo hemos ido viendo durante esta semana lo que pasa que bueno que sí es cierto que son ya mucho aquí allí a ti bueno pues vamos a dejarlo en un vídeo así ya todo hay unido todo juntito para que oye nadie se quede nadie se quede sin no había que el vídeo pepe no había que vale ya directamente viendo este lo tengas todo venga pues empezamos un poco por el pvp lo tenemos en Valdraken aquí vale que me preguntáis mucha gente bueno pues justo aquí vale las coordenadas tenéis pues aquí mismo 43 45 9 vale pero vamos no tiene pérdida aquí dentro tenemos diferentes npcs tenemos aquí de allí sería de equipo de honor vale que nos va a dar equipo 340 que escala 411 pvp eso es lo que pone ahí tenemos aquí este que nos va a dar equipo 366 que escala 408 en arenas y campos de batalla bueno el pvp en arenas y campos de batalla que también va a preguntar si con el modo guerra mezcala que si tal en arenas y campos de batalla vale 4366 escala 408 a cambio de marcas sangrientas como se consiguen pues se consiguen con las misiones de modo guerra por así decir lo que tenemos para hacer por las islas dragón ok y luego tenemos aquí a malicia que nos vende equipo mejorado del anterior porque nos pide la pieza del anterior el 350 más trofeo de la disputa vale que nos daría 385 y que escala 421 cómo se consigue cómo se consigue este equipo pepe cómo se consiguen los trofeos de la victoria los trofeos de la victoria actualmente están bugeados vale un segundito están bugeados y aquí vale deberíamos de aceptar esta misión pero no te deja aceptar esta misión vale entonces aquí es al hacer esto como conseguimos los trofeos de victoria un segundo ya estoy perdona que estaba aquí mirando una cosilla como te digo que esto está bugeado vale además está reportado y comentado por blizzard de que creo en una de las últimas post que ha puesto si lo ha dicho no sé si esto será que están esperando a que esté más avanzada la expansión o que directamente está bugeado y en cualquier momento pues ya si estaría el nivel 385 no es el más alto que se pueda conseguir pero bueno a lo mejor es por no desbalancear o vete tú a saber vale pero bueno pues sepáis que esto debería estar ahí y ahí conseguiríais el trofeo de la disputa por ejemplo vale en lo que se refiere a pve vale pve tenemos ahora mismo tenemos mazmorras normal heroico y mítico 0 vale que nos van a dar pues mirar en normal nos van a dar equipo de nivel 346 vale y sobre todo también tener en cuenta que también nos pueden dar la matriz de entrenamiento de nivel 2 vale que nos va a permitir mejorar piezas de equipo o fabricar piezas de equipo hasta 356 bien en heroico tendremos al nivel de objeto hasta 359 y la matriz ya nos permitirá hacer o que nos haga no hacer fabricar objetos de nivel hasta 369 vale pero el nivel de objeto del heroico es 359 vale y luego tenemos lo que sería ya en mítico 0 vale en mítico 0 nos están dando nivel de objeto 372 vale y la matriz nos permitiría mejorar los objetos hasta el 382 ok si conseguimos la matriz de me habéis preguntado muchas personas para qué sirve la matriz bueno pues la matriz la podemos usar los artes a los que tenemos profesiones de fabricación tanto para crear nosotros o cualquier persona ya tenga detrás de fabricación o no para en un pedido añadir la matriz y así que te hagan un objeto de mayor nivel vale así que las matrices son para eso para equipo para escalar el equipo que se que se graftea vale el equipo creado ahora mismo no hay mítico no mítico plus no hay banda hasta el próximo día 14 en europa 13 en américa vale más cosas que tenemos para equiparnos vamos a ver venga más cosas que tenemos este os lo comenté vale estamos en la ciudad de la auxiliana ok y aquí tenemos los intendentes tanto de bración como de sabelia nos venden lo mismo los dos vale lo que se refiere equipo y vienen a ser dos piezas vale un collar de auxiliana a nivel 389 cuando lleguemos al rango 5 de reputación 5 de 6 vale 5 de 6 y nos vende una capa 398 cuidado 398 cuando lleguemos al máximo al 6 de 6 vale ahí estarían 98 y 89 dos buenas piezas para para aliarnos con esto os voy a dejar enlace a todo esto que estamos hablando vale abajo en la información del vídeo o luego aquí en pantalla aún así como funciona tenemos que desbloquear las misiones del mundo entonces cuando tengamos la misión del mundo de venir aquí a la ciudad de la auxiliana que es una vez es semanal vale tenemos es una vez por semana elegiremos a bración que estará aquí a sabelian a quien le damos lealtad durante este 6 y luego por aquí tendremos diferentes misiones diarias tenemos tres puntos ahí estará sabelia con sus diarias ahí abajo estará bración con sus diarias y aquí justo en ese huequito hay otro npc que también tiene bueno diarias misiones misiones perdonar no diarias no ninguno son diarias y aquí tiene otras misión otra misión que también nos darán además tenemos lo que sí que podemos entregar todas las que queramos serían las llaves de auxiliana vale tenemos que juntar 30 fragmentos de llave y tres moldes de llave vale estos y cada uno que le vayamos entregando a uno de ellos nos dará reputación con él o si se lo entregamos a este npc o a otro que hay por allí que también se le pueden entregar llaves nos dará mitad y mitad para cada uno es una reputación lenta de subir pero si te pones pues hay pampampana pico y pala pues al final la consigues subir y bueno pues tienes algunas skin y tienes cosillas además de esas piezas de equipo vale más cosas vamos tenemos también en la galería de cobalto vale aquí que vamos a conseguir bueno pues aquí igual lo tenéis todo explicado abajo con detalle pero aquí según vayamos subiendo la reputación vale tiene un máximo de cinco niveles de reputación la galería de cobalto vale galería de cobalto ahí estaría cuando lleguemos al rango 4 el intendente de la galería nos venderá los tres anillos vale podemos elegir sólo podemos equiparnos sólo uno de ellos puedes comprar los tres personas te podrás equipar uno que serían de nivel 389 con una dos sus dos estadísticas y además un equipar una una acción que te puede dar tanto para tanque dps o sanador vale o healer 190 euros os cuestan y la verdad que eso que igual un 389 pues no viene mal para para empezar y para ir preparado a lo que vendrá a partir del día 14 vale lo tenéis pues igual cosméticos y diferentes cosillas importante aquí que chanéis que os lo curréis con este bueno que lo visiteis este npc vale le deis a ver las las facultades y es vital que de primeras os pongáis este en cuanto pues en cuanto tengáis disponible esta fila que creo que era con el nivel 2 de amistad os pongáis estabilidad que os da un 30% más de reputación con esta familia vale el funcionamiento muy sencillo simplemente venirse a la galería de cobalto y hincharte a matar todo lo que puedas todo lo que puedas pan 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 te van a ir dando chapitas de reputación al despojar los vale por el reng te darán o de las pequeñitas quedan 10 o 15 al mejorarse creo que era o de las grandes que te dan 45 una vez mejorado no me acuerdo cuánto era 35 o 30 por ahí vale entonces es más o menos rápida de sacar vale este rango 4 que te piden para comprar los anillos en una tarde te pones realmente en una tarde si hay mucha gente si hay poca gente en una horita lo tienes bien así que relativamente rápido y sencillito de sacar esos anillos más cosas vámonos y luego por aquí estoy en llanuras de un alan vale aquí tendríamos que dejar esto casi para el final vale cuando ya hemos agotado ya todas las demás opciones tenemos tanto en llanuras de un alan como en las mañanas estas de los primalistas vale la mañana primalista en la mañana los primalistas lo encontraremos aquí vale también tenéis el vídeo abajo por si queréis ver en detalle aquí tendremos un cofre vale y aquí en las llanuras de un alan aquí tendremos otro cofre vale podremos despojarlo sólo una vez a la semana sólo una vez por seis y la recompensa que nos va a dar tendrá relación con nuestro nivel de objeto es decir si nosotros venimos con el nivel de objeto imagínate 340 la recompensa que nos dará será algo de nivel 350 si venimos con nivel 370 la recompensa que nos va a dar será el 380 vale hasta qué nivel se escala eso es lo que todavía no sabemos no sabemos hasta qué nivel escala este cofre pero por eso te digo que lo que te merece la pena es dejarlo para el final cuando ya hayas utilizado las demás opciones de equiparte vale de las opciones semanales no hasta que hasta que no suba la operación no lo voy a usar no no esto es por semana o sea podéis volver a usarlo cuando te hayas hecho las míticas y si ya no vas a hacer más pvp esa semana lo que sea imagínate el mal lunes o el martes antes del reinicio pues vienes te coges tus cofres no lo dejes para la última última hora porque a lo mejor para cuando vengas a lo mejor no está tardan en reaparecer entre hora y media más o menos se calcula entonces es eso sí que podéis buscar en el buscador los cofres el nombre este es el tocado vinculado al agua y el otro vinculado a los elementos vale entonces lo buscáis en el buscador de grupos y si hay pues ya os fasea y ahí lo podríais hacer bien por lo demás pues de momento no hay nada más de momento o que yo sepa no hay nada más a esto llevamos nada cinco días de expansión va saliendo cada día vamos descubriendo una cosita nueva así que os la iré contando todo lo que vaya saliendo pero a día de hoy y así como ya como base sólida y fuerte sobre cómo equiparte de cara a o de pre temporada 1 pre pvp ya temporada 1 y pre ride vale de toda la vida pues este sería la manera de conseguirlo vale por mi parte nada más lo dicho si te ha molado tal resultado entretenido sí que aquí dale a la manita reviéntalo ahí con la manita vale pásaselo a todo el mundo que la gente sepa cómo equiparse como sepa cómo conseguir las cosas a la gente de la hermandad todo el mundo y yo pues me voy a ir yendo lo que sí un beso un saludo cuidarse que nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós la ¡Suscríbete al canal!